Resulta que ahora nada valgo para ti Después que en cuerpo y alma me he entregado a ti Me dejas y te vas, ya no tengo más Después que te entregué toda mi vida Resulta que perdiste todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta que no eres feliz Que no sentiste amor Que irte es lo mejor Entonces, ¿para qué tantas mentiras? Mira adelante Puede decirte, tú y tu amante Que sean felices, sé que es joven y muy bonita Sus amores tendrás ahorita Mentiroso Estoy equivocada, eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Mira Te vas a arrepentir, ya lo verás Vas a sufrir al comprender un día de tantos Vas a llorar por mí, yo sé que sí Vas a vivir el resto así de tus quebrantos Entonces no podré hacer yo jamás algo por ti Quizás ya yo no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que eres muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo si te va a hacer a un error Lo vas a lamentar, vas a sufrir en realidad Que como yo jamás te quiso Porque fue por interés, que no por amor Que se burló de ti y de mí Que lo que hizo Entonces no podré yo ya jamás hacer algo por ti Quizás yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Que es lo mismo que tú quieres que hoy me quede yo sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que eres muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo si te vas a hacer a un error Yo sé que eres muy joven, más que yo Es siempre un placer Querer, querer interpretar esas voces Porque hablar de Lucha Villa Es todo un reto Un reto porque esa mujer alcanzaba un timbre tan alto Casi dándose en llegue con Lola Beltrán o tal vez más Esa mujer bravía, esa hembra Que donde se paraba En un lugar a cantar Donde estaba el micrófono Su voz retumbaba en todo Si era una pelea de gallos Retumbaba Retumbaba Ese sonido tan fuerte De su voz Entonces difícilmente Personas que no alcanzamos esos tonos La podemos alcanzar Aunque esta es una especie como De queja Como de baladita Pues más tranquila Aún Esta canción tiene su Su forma Esa rapidez, esa claridad Ese timbre de voz que tenía ella Es inigualable Como podemos hablar también De tantas voces Que son una delicia En México Y podemos tener una lista Intermittable De personas Que cantaron y quisieron vibrar Con esos timbres Tenemos a ese Pedro Infante Jorge Negrete Javier Solís Antonio Aguilar Miguel Hacedes Mejía El Charroavite Luis Aguilar Demetrio González Tito Guizar Vicente Fernández Alejandro Fernández Pedrito Fernández Luis Miguel Adolfo Infante El Temerario José Alfredo Jiménez Juan Gabriel Manuel Capetillo Y Pepe Aguilar Entre algunos De los varones Si nos vamos a las voces De las mujeres Lola Beltrán Lucha Villa Aida Cuevas Amparo Ochoa Adela Estelita Núñez Alejandra Ávalo Rosa de Castilla Lucita Quintana La Prieta Linda La Tariaguri Irma Serrano Flor Silvestre La Consentida Lucha Reyes Rocío Durcan Linda Rostan Natalia Jiménez Beatriz Aguirre Lilia Adams Tantas y tantas voces Que realmente Es una delicia Recordar Porque si Vamos para voces En México Se lucen Es el orgullo Es ese estandarte Y es ese consul Que cuando sale de México Lleva la bravura Lleva el acento mexicano Y lleva esa música Campirana Ranchera De mariachi De bolero Tantas y tantas voces Tan hermosas Que en este mes patrio Es un orgullo Presumirlas Es un orgullo Cantarlas Porque Uno se puede meter A internet Y es una lista Inagotable Inagotable De voces No sabe uno Ni por cual decidirse Y sus letras Todos son unos poemas Unos Una Es un Tejido Es un hilvaneo De palabras Totalmente Y magistralmente Hecha Por los que escriben Esas canciones Pero con esas voces No tienen igual Así como hemos hablado De Cosas gastronómicas De la comida mexicana Ahora quisimos Darle un lugar A esas voces Porque Yo les puedo asegurar Que todos los que yo mencioné Todo el mundo las conoce Y hay más Y hay muchas Muchas más Y ahorita ya vienen Las nuevas generaciones Las nuevas generaciones Donde vienen todos los hijos De ellos Y que hay unos Que son casi iguales ¿Sí? Que cambian un poquito Aunque se Ha estudiado Que el timbre de la voz Es como la huella Tactila No tiene Una igual Podremos Imitar Podremos querer Imitar un poquito Pero que sea El timbre de voz El mismo Es irrepetible Es como la huella Ya les dije Es algo único Con la que la persona Nace Y que se puede Se puede Ir cultivando Porque cualquier persona Puede ir aprendiendo A cantar Pero hay personas Que ya traen ese don Ese don Que las hace Incomparables Y ahora Y ahora que hemos estado Perdiendo A cantantes Con esas magníficas voces ¿Sí? Recuerden a Juan Gabriel ¿Sí? Esos timbres que tenía El charro Habitia Incomparables Incomparables No se puede cantar Nomás oigan El barzón Para que se den Un quemón ¿Sí? O la cigarra Inténtenlo Inténtenlo A ver si las personas Que no son Este Profesionales Lo pueden cantar Son canciones Muy difíciles Porque Están tratando De imitar Muchas Texturas Muy Muy fuertes Entonces No las puede Cantar cualquier persona Pues esto ha sido Todo por hoy Y pues nos veremos En el próximo video Y pues recuerden Que esta lucha villa De las grandes De las grandes En la canción mexicana Y pues quisimos Nomás Este Darles un recordatorio Con esta canción Pero tiene unas bellísimas Unas canciones Que tienen unos Sonidos tan altos Que las estudiaremos Más adelante Que pasen un buen día Y nos veremos